Mi nombre es Pedro Arrocha, en julio de 2009 caí con una enfermedad que le llaman el síndrome de Guillain-Barré. Esto me mantuvo en el hospital durante tres meses, paralizado, salí en silla de ruedas y una terapia masiva y he estado con dolor durante cuatro años y medio hasta que conocí este producto llamado ASEA que en tres días me ha parado, me ha eliminado el dolor completamente y soy otra persona. Antes yo no podía pararme de una silla, yo no podía, tenía con mucha dificultad, tenía que ir y moverme dentro de mi casa. Hoy puedo pararme completamente, puedo caminar, no tengo ningún dolor, es que eso es lo más. Y por supuesto, toda la gracia y todo el honor para mi señor y este producto que me ha levantado, básicamente me ha levantado de este dolor que tenía.